Aplausos Aplausos Llévame siempre Quiero ir Con el alma Entre los pies Como si fuera la primera Vez Como si diera el primer Paso Dame el aliento La sangre Que alimenta Al corazón Como el dolor La larga carretera Bajo la luna Como la inmensa soledad Como cristales rotos De visiones viejas Sígueme al frente Que cada puerta De tus alas Mundo despierto Canto a donde ir Canto a donde ir Canto a donde ir Cada día Como el dolor Como el dolor La larga carretera Bajo la luna Como la inmensa soledad Como cristales rotos De visiones viejas Sígueme al frente Que cada puerta es un misterio Que nos espera Regálame tus aguas Vuelve este infierno Vuelve este porvenir La risa de tus alas Mundo despierto Nunca no adorbeir Pero regálame tus aguas Vuelve este infierno Vuelve este porvenir La risa de tus alas Mundo despierto Un canto a noverir Un canto Un canto a noverir La risa de tus alas La risa de tus alas Gustavo Perón Regálame tus aguas Vuelve este infierno Vuelve el tiempo a venir La risa de tus alas Un mundo despierto Un canto a donde ir Muchísimas gracias 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 Gracias